O te pones una ronda, o me guardo la guitarra Se acabó la buena onda y nos bajamos de la parra El sol ya nos amenaza, nadie abandona la plaza Que ya no son los veranos, una última y nos vamos Vamos de Baren, peor, lo vamos a gozar, que está topagao Vamos de Baren, peor, nos gustan las fiestas del pueblo de al lado Vamos de Baren, peor, lo vamos a gozar, que está topagao Vamos de Baren, peor, nos gustan las fiestas del pueblo de al lado Todos los días, días en las feas plau Las rocas o malas, no importa, se nos enlao